Dentro de la estrategia de productos especializados de la Junta de Castilla y León se ha presentado la ruta Camino del Cid como itinerario turístico. Más de 1.500 kilómetros que convierten a este itinerario cultural en uno de los que mayor proyección tienen dentro y fuera del país. En la localidad burgalesa de Caleruega se han dado cita a operadores turísticos, agentes de viajes y alcaldes para conocer la oferta turística y cultural de este recorrido que aglutina 388 núcleos de población, 85 de ellos en las provincias de Burgos y Soria. Quisiera destacar el apoyo institucional para la homologación de la ruta de senderismo de gran recorrido 160, que es uno de los atractivos naturales en el Camino del Cid. La inclusión preferente de esta ruta en las convocatorias que desarrolla la Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Turismo para la Mejora de Infraestructuras Turísticas. El desarrollo de acciones en idiomas, uno de nuestros objetivos es también la internacionalización de la ruta del Cid. Distribución de materiales de promoción, tanto en nuestras oficinas de turismo de Castilla y León como también en la oficina que tenemos en Madrid, que como saben es nuestro principal mercado emisor de turistas. La incorporación de la oferta turística vinculada al Camino del Cid en las acciones de promoción y apoyo a la comercialización turística que llevamos a cabo desde la Consejería de Cultura y Turismo. O el impulso a la colaboración con las comunidades autónomas a las que antes hacía referencia. A través de todo ello queremos convertir el Camino del Cid en un referente turístico, en un referente en la promoción de Castilla y León. Y lo hacemos aprovechando esos valores históricos, esos valores culturales, pero también apoyándonos en nuestra rica gastronomía, en nuestro patrimonio natural. Durante la visita a la localidad se ha descubierto una placa conmemorativa junto a la estatua del Cid del escultor Ángel Gil y se ha visitado el monasterio de Santo Domingo.